Los programas y esfuerzos del Ayuntamiento de Puebla estarán dirigidos para salir avantes de esta situación. Apelamos a la solidaridad de todas y de todos los poblanos. Son tiempos de olvidarnos de intereses propios y partidarios. Son tiempos de unidad. Son tiempos de mostrarnos como una sociedad fuerte y responsable. Son tiempos de compromiso real y de solidaridad contundente. Nuestro plan de contingencia sanitaria y recuperación de la economía municipal están estructurados en tres pilares. Preservación de la salud, atención de necesidades sociales y reactivación de la economía local.